Brian Ferrares desplaza su brazo con vehemencia, da en el rostro detreza, lo analiza el árbitro del partido, esto está demorado Ramona. Carlos Abrego, el libro de dos trabajos de construcción en general, albañilería, sanitaria, pintura, electricidad, construcción de piscinas, presupuesto sin costo, el teléfono 09981965. Hay una serie de chequeos en el bar que creo que tiene. El bar, que cuando arranca la jugada, también están viendo eso, a ver si no había falta sobre un futbolista de cerro largo, es esto del bar que no termina de decir en palámetro, de decir bueno, hasta qué minuto terminamos de analizar, 30 segundos atrás, bueno, va a haber la jugada del bar de creta penal. Hay penal, hay penal para Nacional, el hijo del árbitro del partido, hermano Tonde, Ferrares sobre Treza, se va a venir una tarjeta, Franco. Sí, tarjeta amarilla para el número 21 del cerro largo, el ex Danubio, Brian Ferrares. Bueno, saltó la cadena Saralegui también acá, saltó como resorte allí ante la situación del cobro del penal. Sí, y estaba complicado para salir del foso para Mario Saralegui, que quería seguramente alentar a sus futbolistas ante esta situación. Un penal clarísimo, clarísimo, clarísimo. No hay manera de no cobrarlo. Está claro, el tema es que no lo había visto, el árbitro estaba tapado seguramente por algunos futbolistas. Quiero ver el tuit de Mario Saralegui ahora, ¿no? Cuando le cobran este penal, porque el tuit de Mario Saralegui ante el partido fue un poema. Ahora veremos si es un poema cuando termine el partido. Un poema, un poema para ser largo ahora. Aquí, amigos y amigas, le va a pegar a la pelota cuando se diluya la reunión que hay allí contra el arco de Lucero Álvarez. Creo que no hay dos opiniones. Fue un manotazo bárbaro el que le pegó Ferrares a Alfonso Treza. Aquí no hay dos opiniones. Estuvo bien sancionado el penal. Jugada que no apreciamos en el momento exacto. Vimos caer a Treza, pero no habíamos apreciado el golpe. Le va a pegar, atención, Gigliotti al Puma. A pronta para pegarle el argentino. Ocho minutos con cuarenta. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge! ¡Ruge el Puma en el parque! Y pone a ganar a Nacional el Puma, Emanuel Gigliotti. ¡Fuerte! ¡Al medio! ¡Sin asuntos para Lucero Álvarez! ¡Ocho! ¡Con cincuenta del segundo tiempo! ¡Pasa a ganar Nacional uno! ¡Cerro Largo Cero! ¡Dejate de sutilezas! ¡Dejate de buscar un ángulo! ¡Dejate de buscar abajo! ¡Dejate! ¡No! ¡Fuerte y al medio! ¡Para que el arquero que siempre se mueve no tuviera chance ninguna! ¡El Puma se afirmó y Nacional va ganando! ¡El penal lo describo en tres letras! ¡F-A-M! ¡Fuerte, alto y al medio! ¡Así lo ejecutó Gigliotti! ¡Con bronca y junando! ¡Gana Nacional uno a cero! ¡Fútbol 88.1 FM! ¡Punta del Este! Son unos poetas estos comentaristas Se viene Cerro Largo Anticipa muy bien Lozano Está restando del fondo Insiste Cerro Largo Pelotazo largo Que van a buscar arriba Caía el hombre de Nacional El árbitro dice que no pasa nada Aparece Lima Pero cierra en el fondo con todo El Torito Rodríguez La van a buscar por parte de Fagunde Lucha por la pelota Cabezazo El Torito que bien la hizo Va para Camilo Cándido Cándido que puso una pelota larga Para que vaya Treza Por las espaldas del hombre de Cerro Largo Pero atento, muy atento Estaba Lucero Álvarez El otro día pasó algo similar El técnico contrario Hizo los cambios Para que Nacional estuviera tranquilo Hoy nuevamente Creo que Saralegui Parece que hicieron los cambios Pero a la vez Se viene Cerro Largo Tiene un empate ¡Gol! ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Decíamos que encontraba brechas El Arachana Se descuidó Nacional En el fondo Apareció Beltrán Apareció Emanuel Beltrán El número 13 Y exactamente en 24 minutos Pone el partido en empate Uno Cerro Largo Uno Nacional ¡Beltrán el gol! Hacía un ratito Nacional había entrado En un letargo Ese letargo De no tener la pelota Y dejar que tu rival La manejara ¡Qué mal parado! Otra vez Nacional La otra vez fue Por el sector derecho Esta vez Fue por el sector izquierdo No cubrieron a nadie Mal el arquero de Nacional Mal la defensa de Nacional Bien Beltrán ¿Qué llegó? ¿Qué subió? ¿Y qué marcó? En este segundo tiempo Lo estamos marcando En el comentario ¿No? El equipo de Cerro Largo Había llegado más Que en el primer tiempo Y había jugado mucho más En el campo tricolor Muy linda jugada Tricolada con cuatro toques El último toque de Villar Para Beltrán Es una invitación Sellada al gol Llegó por derecha El derechazo cruzado No obtuvo respuesta Martín Rodríguez Que quedó abierto de piernas Pero no pudo evitar Que fuera al fondo Del arco de Nacional Empate a Cerro Largo En este segundo tiempo Después del gol de Nacional Cerro Largo Ha jugado mucho más En el campo tricolor Y ha tenido alguna ocasión Que si no ha marcado también Es porque Martín Rodríguez Lo ha evitado Fútbol 88.1 FM Punta del Este